... ... ... Con la venia de la presidencia, compañeros y compañeras senadores, al pueblo de México y al pueblo de Venezuela. En 1821, México iniciaba su vida como país independiente y se veía precisado consolidarse internamente como nación y obtener el reconocimiento y el respeto internacional. Así, el siglo XIX simbolizó para México el resultado de un anhelo como nación, donde nuestro país dejó de ser objeto de la historia para ser sujeto de la misma. Paralelamente, el nacimiento de la República de Venezuela en 1830 constituyó inconstitucionalmente la conclusión de un periodo de tiempo que se vio caracterizado por la lucha contra un poderío extranjero y el anhelo de instaurarse como una república independiente. Desde entonces, desde el origen de nuestros pueblos, México y Venezuela concurren como naciones hermanas, con historia y lucha compartida. Es por eso que existe un compromiso permanente y un lazo de unión que nos obliga a manifestar enfáticamente nuestra solidaridad con los venezolanos. Este febrero, los líderes venezolanos María Corina Machado y Leopoldo López, así como líderes estudiantiles y de otras organizaciones, hicieron un llamado a los venezolanos a debatir en la calle, de manera pacífica. La situación de inseguridad, la precaria economía y la corrupción del gobierno, siempre atendiendo a los mandatos constitucionales y a los principios democráticos. Tenemos que incorporar ese sentimiento de frustración y esa vocación de cambio, fueron las palabras expresadas por uno de los dirigentes, haciendo referencia a la democracia y al derecho de todo pueblo a discutir su transformación. Independientemente de la razón o no que les acompaña en esta lucha, su derecho a la libertad de expresión es inviolable, como lo establece el propio artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, el cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras. El ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a previa censura, no puede restringirse por medios indirectos, como abuso de controles oficiales o particulares. Estas disposiciones no pueden desestimarse como letra muerte, deben de defenderse con tenacidad, y al estimarse reiteradamente violentadas, el apoyo se vuelve imperativo, inclusive después de una amplia promoción por parte de Venezuela para participar en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Human Rights Watch emitió una opinión contundente en la cual establecía que los miembros del Consejo de Derechos Humanos deben aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos, y donde consideraban esencial que los países que son miembros del Consejo de Derechos Humanos cumplan con estos estándares, lamentable y lamentando que Venezuela no satisfacía estos requerimientos. Los argumentos reiterativos que aseguran el desacredimiento de defensores de derechos humanos del país, acusándolos insistentemente de recibir apoyo de gobiernos o atentar contra la democracia venezolana, siempre son resguardados por una carencia de medios probatorios creíbles. Lo anterior considero necesario ponerlo en su atención para evitar el descuido de nuestra conciencia sobre el tema central. Nuestra obligación de promover los derechos humanos aquí en territorio nacional y en todas las regiones del mundo. Recordemos compañeras y compañeros senadores que el sufrimiento humano es universal, sin importar el lugar de donde provenga. La solidaridad debe serlo también. Desde el pensamiento utópico de los grandes doctrinarios en las teorías del Estado republicano, se concibe necesario que éste se guíe por una ideología progresista que combata el abuso del poder y prometa la conformación de una comodidad fundada en la libertad y en la igualdad. Su enemigo natural es la monarquía, un gobierno que ejerce su imperio olvidando al elemento que le dio vida, que es la población. Venezuela se encuentra en un parteaguas en su historia que definirá si es un Estado republicano o uno autoritario. El Estado mexicano, explícitamente republicano y democrático, pionero en una constitución de corte social, debe tener un categórico pronunciamiento sobre la terrible situación que viven los venezolanos, entendiendo que la libertad de expresión es su sentido más fundamental. No protege a una institución, por más importante que sea, sino que protege a las personas, al ciudadano común. La libertad de expresión no es sino la verdadera autonomía de la persona para tratar los temas de su interés de cara a la autoridad, de cara a la sociedad, sin temor a represalias. Una vez concebido lo anterior, es de reconocer la labor que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho en la materia. Sin embargo, y de acuerdo a los lamentables hechos ocurridos, me congratulo que el Senado de la República haya tomado una postura de solidaridad para el pueblo hermano de Venezuela. Las imágenes de estos sucesos han sido impactantes. Nuestras acciones deben ser lo más. No olvidemos a Génesis Carmona, estudiante de ciencias sociales y Miss Turismo de Carabó, de tan solo 22 años, alcanzada por una bala por la espalda. Basil de Costa, 24 años. Juan Montaña, 40 años. Robert Redman, 31 años. Todos víctimas de una manifestación pacífica. Compañeras y compañeros senadores, debemos indiscutiblemente y debemos indiscutiblemente consolidar nuestra hermandad con el pueblo venezolano, demostrar nuestro espíritu garantista, procurar la batalla por los derechos humanos y las libertades civiles de todos los pueblos. Expresemos de manera catedogórica nuestra exigencia por justicia y por un actuar apegado a todo derecho, porque como exclamó el prócer venezolano Simón Bolívar, la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Muchas gracias. 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 Faltan mordazas para callarnos a todos, faltan cárceles para encerrarnos a todos, y faltan balas para matarnos a todos, yo no voté por ti, no representas a la gente, yo no voté por ti, no, no serás mi presidente, yo no voté por ti, yo sí tengo memoria, yo sí tengo memoria.